Tenga su casa limpia, usted que es tan roñosa. Nuestra habitación dedicada a la ama de casa para ayudarla en su diario trajinar. Tenemos aquí, cuidado con los alimentos, los alimentos podridos, ¿no? Después tenemos... Interesante, pero a ver... Interesante, ahora vamos a ver, tenemos otra, si por ahí le gusta mal. Interesante, verdades y mentiras sobre el colesterol. ¿Cómo alegrar una fiesta? Después, despegando calcomanía. A veces... Claro, por ejemplo, dice, ¿quién no ha pegado alguna vez una calcomanía? ¿Quién? Yo. Nunca pegué ninguna. No, pero a veces pasa, usted va a la costa atlántica y le pegan si usted quiera a las calcomanías. Claro. Le deja a la playa y cuando vuelve está todo el auto... Radio Chuchu. Sí. No, y después hay autos que por donde vayan quieren poner la calcomanía en el lugar a donde van. Y después ya no ven por la luneta trasera. Y después se lo venden a usted ese auto. Usted no sabe cómo despegarla a la calcomanía. También puede ser que usted se entusiasme con algún proceder político y entonces pega una calcomanía que yo yo... Los argentinos somos derechos y humanos. Dicen, síganme. Y después la quieren despegar y no hay uña que le acabe. Pero bueno, dice... ¿Cómo despegarlas? Hay un método que es con alcohol. Acá dice, utiliza alcohol. Sí, señor. Sí, señor. Un método que le dicen al tipo. Por ejemplo, usted sale con su novia, ¿no es cierto? Y aprovecha, lleva una botella de ginebra. Por ahí su novia a lo mejor no quiere, se niega. Usted está saliendo con una dama que se niega a tener trato... Vamos, tomemos algo. Entonces usted, para convencerla de que, por lo menos lo toque, Llega una botella de ginebra. Para el auto en un lugar y no dice, voy a llevar esta botella de ginebra para hacerte tomar y que después condescienda al trato íntimo conmigo. No. Dice, espéreme que voy a despegar una calcomanía. Está rebosado. ¿Usted dice la ginebra? Claro. Usa la ginebra, despega todas las calcomanías. Y después dice, mirá toda la ginebra que me sobró. Es que no nos... Pero esto que a la noche... Sí, a la noche. Pero tú me trajiste hasta los bosques de palermo para despegar la calcomanía. Pero no... Bueno, ya que te sobró, dice la mina, se toma media botella de ginebra y por ahí le doy un beso, andás a ver. ¿Usted probó esas recetas? Porque yo no lo veo muy viable. Yo probé... Esa hay muchas recetas, pero... No le funcionó. No, bueno. El alcohol puede aflojar hasta un punto. Sí, pero una botella tampoco va... No, no me dijo la mina. Me dice mientras se tambaleaba. No me dice. El alcohol puede aflojar hasta un punto. Pero a una mina no. No, porque si ella no tiene la idea. La mujer sabe lo que quiere. Claro, eso sí. La mujer sabe lo que quiere. La mujer sabe lo que quiere. Dice, sí. No es que no te diga un beso, dice, porque no estoy lista, no estoy preparado, no me atrevo. No me gusta, me dice la mina. No me gusta porque... Me tomo diez botellas del alcohol de los hermanos, o sea, ochenta hermanos, y tampoco te lo doy. Aún así. En cambio dice, tipo que me gusta, le doy un beso venido y aunque esté dormida, que me importa, dice. Es verdad, no, no. Si cree que el alcohol va a ser milagro. No, no. Y no. Pero eso sí, dijo la mina. Las calcomanías, bien que la despega. Y no tiene que rasquetear la calcomanía después de... Con la uña. Pero tenga cuidado porque se le puede quebrar la uña. Sí, yo le diría, también puede usar algún elemento... Yo siempre recomiendo cuando me preguntan... Es la primera vez que me preguntarían este tema. Sí. Nunca me preguntaron esto. Perdón, ¿usted quién es? Usted es un experto... Especialista en calcomanías. Ah, perdón, bueno. Bueno, la razón bueno. Esperando que alguien le preguntara. Parece mentira. Calle Guarnes y Juan B. Justo, la casa de la calcomanía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos toda clase de calcomanías. ¿Tiene calcomanías de próceres, por ejemplo? Sí, como no, tengo. ¿Argentinos? Para el colegio. ¿Argentinos o extranjeros? Tenemos Napoleón. ¿Napoleón lo tiene? Sí. Sí, lo tenemos repetido. Tenemos también escudo de clubes de Fobal. Sí, a ver. Ah, tiene... ¿Y tiene, por ejemplo, excursionistas? Excursionistas, sí. Aquí está. Verde y blanco. Sí, pero esto es Banfield. ¿Qué otro? Lo mismo, señor. No, ¿cómo lo mismo? ¿Quién se va a poner a leer la sigla? Está chiquitita. ¿Quién se va a poner usted? En el auto, en mi auto. En el auto movimiento. Es lo mismo. En el auto movimiento a 200 kilómetros por hora. ¿Quién se va a dar cuenta si usted es de Banfield o de excursionista? Pero déjeme que decida yo. ¿Qué otros motivos tiene? ¿Sabes lo que me gusta a mí en Calcomanía? Tenemos ídolos argentinos. ¿Por ejemplo? Ijitú. Gracias, Ferré. Tenemos mujeres doble faz, talcomanías doble faz, que usted lo pone en un vaso y del derecho está vestida la mina. Usted la da vuelta y está desnuda. Y usted invita a sus amigos a su casa un día y le dice, momen, cierra todo primero, ¿no? Claro. Y dice, ahora que estamos solos, y yo, mirá lo que tengo. Y saca el vaso que lo tiene escondido. Sí. En el segundo cajón de la bajomesa. Mirá. Uy, dice, qué linda, mirá, mirá. Mirá. Esta, aquí está. Mire, mire, mire. Ah, mire. A ver. Y dale a vuelvo. ¡Ey! Qué pícaro, ¿eh? Está linda para el auto, para el paraviso de la luneta. Claro, del lado de afuera se ve vestida, y cuando entra para adentro está desnuda la mina. Discúlpeme, dice acá, no, con aceite comestible también, frote la zona engomada. Sí, ¿a qué suena el pie? Por ejemplo, dice, amor mío, te voy a frotar la zona engomada. Pero ahí no tiene nada pegoteado, se refiere a la calcomanía. Ah, la calcomanía quiere que se refería a su novia. No, no. Bueno, y sigue hasta que se disuelva completamente. Sí, esto con la presencia del alcohol o algún tipo de líquido muy abrasivo, el pegamento se va disolviendo. Pero, bueno, no, no me gustó. Ah, ¿verdad de las grandes calcomanías esas que se llaman del ploteo? ¿Del qué? Sí, 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 nosotros tenemos algo. ¿Usted hace plotter? Sí, sí, tenemos de las calcomanías grandes. Todo un parabrisa, por ejemplo. Claro, yo quiero ponerme... Dice Luján. Los colectivos ahora son así, son calcomanías que le vendemos. Pursa Italia, mire, tenemos Pursa Italia, Luján. Pursa La Noria. Nuestra Sra de la Merced. Y eso uno le puede pegar ahí en el parabrisa, que da rojo. En el parabrisa, si usted es colectivero, si usted por ahí quiere hacer un chiste... No, para un auto particular, ¿de qué le va a poner eso? Claro. No, ¿sabes qué? Yo quiero una serpiente para los costados. Ve Duro o ve Mateo. ¿Una serpiente qué? Sí, una serpiente a los costados del auto. ¿Pero tiene un auto deportivo o tiene un auto cómodo? Porque, atención, no le ponga a la serpiente a un auto que no tiene nada que ver. Una Renault esta tengo. Usted tiene un Packer 40 negro, le pone una serpiente y queda furero, que arruina. Es un Renault 4... Bueno, eso no hay como arruinarlo, Susana. El que tiene la palanca a cambio que sale así para afuera. Sí, se sale, se sale incluso completamente. Porque yo lo quiero tunear. ¿Quién quiere hacerlo? Lo quiero tunear. ¿Qué significa eso? Eh, modernizarlo, poner... El tuneo es una actividad en donde el dueño del auto modifica el auto a su propio gusto. Por ejemplo, saca un guardabarro, pone otro, saca las luces originales, pone otro. Pero hay imagen y semejanza del dueño, ¿comprende? El auto habla... Sí, sí, ya un Renault 4 está bastante bien. Habla de la personalidad de las personas. Sí, sí. Habla del carácter, de... De esos deseos también, ¿por qué no? Lo que se le guste, qué deseos que tiene, ¿no? Con el Renault 4. Bueno, ¿y cómo la quiere la serpiente? Tiene que ser un poco corta, porque... Sí. O si no, me la enrosca en varias vueltas. Claro, que le dé varias vueltas al auto, porque... Y no, el Renault 4 enseguida se te... La culebrita, la culebrita cada vez. No, una culebrita no. No, no, señor. Una especie de serpiente mundial alrededor del... No, quiero algo que realmente suene agresivo, ¿no? Le puedo sugerir algo, estamos acá vendiendo de oferta, está muy bien. Alerones. Alerones, alerón para la parte de atrás. La cola del auto, un alerón. Ah, eso me gusta. El Renault 4 tiene que tener un poco de cuidado, porque usted pasa de 60 y vuela el auto. El Renault 4 empieza a levantar vuelo, así como un pífer. Un ala delta, ¿eh? Pero esto lo van a confundir con un Fórmula 1. Posiblemente, posiblemente. Sí, si usted se lleva por delante a algún marciano... Y discúlpeme, ¿el alerón tiene para adelante y para atrás alerones? Tenemos para adelante y para atrás, señor. Ah, eso, eso puedo recomendar algo que, viendo el auto, puede quedar muy bien, bajarlo un poco en altura. Sí, claro. Más chetito, más pegadito al piso. Con el chasis pegado... Casi tocando el pavimento. Pero también el techo se lo podíamos bajar. Sí, sí, sí. El cabriolet. Lo que usted le va a tener que agachar un poco el melón, ¿viste? Que no es muy grande, el Renault 4. Pero usted le baja el techo y ahí sí se va a aparecer. No le digo en Fórmula 1, pero algo se va a parecer. No, y lo que podemos hacer es sacarle el techo rígido, que tiene feo, y le ponemos una lona, un cabriolet. Un nylon. Ah. Es descapotable, dice usted. Sí, sí, sí. Ah, es descapotable, sí. En verano... Ah, mirá usted se ríe. Se ríe de janeiro. ¿Y en invierno? En invierno, no. Se ríe. O sí, por ahí... Se ríe no, pero tirita. ¿Sabe lo que me gusta también? El vidrio espejado. Pero está prohibido. Está prohibido. Bueno, señores, también están prohibidas tantas cosas. Vamos, estamos entre amigos, ¿no? Y nosotros estamos, este... ¿Cómo entre amigos? Recién lo veo yo. Bueno, pero ya lo siento cercano. ¿Dónde lo pudo uno? Asiento cercano, por lo que me están proponiendo. ¿Usted qué quiere? Que de afuera no se vea lo que usted está haciendo adentro. Exactamente. ¿Y qué es lo que quiere ocultar con esa cara? ¿A usted qué le importa, señor? Ah, bueno. Yo adentro del auto hago lo que quiero. Si pensamos que de la que... ¿Usted le importa? No le podemos poner el vidrio espejado. Empecemos a habilitar, porque nosotros tenemos en nuestras manos transformar ese auto que usted quiere en una habitación. Vine al lugar indicado. Adentro, en el asiento de atrás, le convertimos todo en una especie de pequeño colchón, señor. Con ropa de cama y todo. La almohada, todo. La almohada con el puente de sábanas, almohada, se cubre cama. Se mete adentro de la cama. Yo preciso saber que el lugar dividido, compartimentado, que las personas que estén adentro... Dos habitaciones adentro del reno. Dos habitaciones. Una para el que maneja y otra para los que están fuera del manejo. O sea, usted tiene chofer, ¿no? Sí, a veces... Tiene chofer, le conviene. Con chofer le hacemos un compartimiento. Mire que no nos da mucho el espacio en el reno. Y no lo da mucho, pero dígale al chofer que se haga chiquitito. Y entonces va manejando el chofer ahí y no ve lo que está haciendo usted atrás. Exacto. Y usted atrás, en ese colchón que le damos nosotros, con una piola mina, que la tendrá usted. Sí, eso se le tiene que proveer usted. Y se refosila con la mina y el tipo de adelante, el chofer ni se da cuenta. No, incluso podemos poner una cortina. Claro. No, pero yo que necesito... Tiene una cortina. Una cortina que usted desde atrás la maneja cuando... Ah, sí, 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 sí. Y si el tipo quiere verlo, no puede. Incluso tiene una bocina para hablarle al chofer. Sí. Es como una manguera. Es un embudo. Es una manguera con un embudo. Y le veo otro embudo del otro lado. Te dice Perkin, ponéle que se llame Perkin. Sí, justo se llama Perkin. Se llama Perkin. Perkin. Dice, no hablen mientras estoy acá con la señorita. Escúcheme. Tiene tanta cosa. Yo quiero gastar tanta plata. Tiene el chofer y toda la plata. No me interesa. ¿Por qué no cambia el auto en vez de...? Tenemos que hacer todo un reno 4. Tiene el chofer, qué sé yo, tiene colchón, está lleno de mina y... Tengo algo sentimental con el auto. Ah, sí, sí, sí. Yo necesito algo más privado en esta división, comprende por qué... Más privado todavía. ¿Sabe qué? Yo tengo dos novias. Ah. La verdad que no, por la cara no parecía. Hacemos dos compartimentos. Dos compartimentos. La parte de atrás la dividimos en dos. Sí. Una parte arriba y la otra abajo. Ah, primer y segundo piso. Pero cómo, en el asiento de atrás... Una novia la tiene arriba y otra abajo. Pero cómo la meten. Una no sabe que está la otra. Pero cómo la meten. Claro, no, 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 no. Sí, sí, si se hace chiquita. ¿Entre el asiento y el techo? Sí, usted tiene que tener novia flaca, eso sí. Sí. Entonces usted por ahí va con la de abajo, amor mío, qué sé yo, bueno, listo. Pasa por una puerta trampa que se la hacemos nosotros. Ah, muy bien. Piso de arriba del Renault 4 y yo, hola, estaba abajo arreglando una cosa. Es como una cajonera, carajo. Pero cómo no se va a dar cuenta. Y se sienta y usted ahí con la de arriba. Al chopper, eso sí, dice Perkins. Y una palabra de todo esto. Sí, pero, ¿sabes? Yo necesito que Perkins, que Perkins esté más aislado. Porque yo tengo dudas de qué hace Perkins mientras yo esté con una. Bueno, tenemos un metro para hacer todo eso. Un metro por 60. ¿Cómo que? Le ponemos, ya sé, lo que le ponemos, fibra de vidrio. Sí. Entre Perkins y usted, todo un colchón de fibra de vidrio para que él no mire nada. No, le hacemos, le podemos hacer un tabique, pero achicamos en 5 centímetros lo que es el habitáculo. Bueno, hay nada de sonido también. Sí, sí, sí. Que no lo oigan al señor. Porque el chofer a veces no puede ver, pero para la oreja. No, no, esto puede ir revestido de fórmica. Ah, todo en fórmica viene. Sí, sí. Y afuera también. Ahora, si usted quiere tener otra mina. Tres. ¿Cómo va a tener tres? Entonces, no, lo que te pone la posibilidad es un remolque. Un baile. Un pequeño perrito y atrás llega la tercera mina. Pero, amor de onda, le dice, qué sé yo, venía acá. Y usted, ay, se estaba arreglando una cosa en la parte principal de cuatro horas. Estoy acá, que estaba, qué sé yo. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Sabe cuál es mi sueño? Yo no sé si usted lo puede realizar. Sí, la verdad, no nos imaginamos. Es tener un harem. Mi sueño sería colgar, no sé bien de dónde, pero una bola de espejos. Bueno, tiene que ser chiquitita. Que haga el fuego. Una bola. Una bolita. Una bola de espejitos que haga el fuego. No, lo que podemos es hacerle arriba un suplemento. Ajá. Justo que corté el techo. Se deshace el fuego. Rubén, le damos. Arriba. Y le cobramos bolas. A ver, hago esto, a ver qué les parece. Se me acaba de ocurrir. Señor diseñador. Diseñador. La harina es un gel al lado. Ah, mire usted. Es por prototipo hicimos en los años 70 con el señor. El trueno naranja, por ejemplo, entre otros. Moladora, todo el techo. Le hago un hueco, saco la tapa. Sí. De chapa. Ya lo había sacado el techo. Sí, pero de nuevo lo vamos a sacar. Lo sacamos, vaciamos todo y le damos para arriba por lo menos dos o tres, compramos dos o tres techos de Renault 4. Y le damos tres plantas para que no pierda la línea. Ah, eso me gusta. Tres plantas, como los colectivos de Londres. Sí. Todo con el original. Ahora eso se estable, en la ruta se estable la Renault 4 con tres pisos. Se estable hasta 20 kilómetros por hora es bastante estable. Porque digo las marinas. Pero vos adentro también tienen que colaborar, porque si usted se asoma por una ventanilla, vuelca. Oye, imagínese, son tres pisos, ¿qué quiere? Usted puede... En el piso de abajo va toda la parte técnica. Sí. El chofer. Sí, yo creo que va doble chofer debe ir, ¿eh? Claro. Ya en este tipo de vehículo. Primer piso, las familiares. Sí. Segundo piso, amante. Y ahí están las dos novias, ahí sí, van a separar. La dos novias arriba, en el piso del medio su mujer, sus hijos, su madre, yo, todas esas familias. Incluso podemos... Abajo usted, fiscalizando todo. Incluso le podemos poner como en los micros de larga distancia un termo de jugo, café... Ah, sí. Ah, ¿viene con eso? En el piso un termo distinto. En el de abajo, jugo. Sí. En el de arriba, café. Y en el de más arriba, nada. Ya viene con eso incluido, viene completo. Sí, sí, sí. Todo concortinado, todo... Incluso las terminaciones con alfombra color bordeaux. Ahora, discúlpeme las medidas de seguridad, si tengo que evacuar. No, eso explota en un segundo. Una proboleta. No... No hay un plano de evacuación, porque... Hay un plan de evacuación, sí. Que nosotros lo trajimos de un teatro... Sí, sí. Aquí está, querido. Completo. A ver, a ver, espere que lo voy a leer, dice... Al grito de sárvese quien pueda... Usted está aquí. Está bien, no siga. Bueno, la verdad es que me interesa eso. ¿Sabe lo que me gustaría también, Choc? No, no, porque... ¿Sabes qué me voy a poner en gato? No, no, pero acá hay un tema... Acá hay algo... Por una parte es la estética, estamos trabajando en la parte estética. Y hay que trabajar la parte mecánica. Usted empezó a poner una marcomanía y se fue entusiasmado. Sí, acá hay que ver la parte estructural, amortiguadores, gomas, esto... ¿Cómo sostenemos cuatro o cinco pisos de gente que va viajando? Velocidad máxima por ahora son 16 kilómetros por hora. Bien pegadito al asfalto va. Sí, tan pegadito que a veces le va a costar despegarlo. No se le ocurra meterlo en el barro ni nada. No. Le hagas eso a papa, no lo saca más. No, pero imagínense en el estacionamiento subterráneo que tengo que bajar... Y después subir, ¿no? Sí, tengo que cuidar, pero le pierde la estabilidad y va la ropa. Para subir va a ser difícil los estacionamientos. No, si no, no, trate... O una soga, lo ata un árbol. Sí, sí. Y lo van subiendo con algunos amigos. Porque el motor no es tan potente el motor. ¿Qué motor tiene? Un motor bombeador. Porque yo quería también los caños de escape y ponerle mucho caño de escape. Sí, señor. Oye, que esté aireado. Mucho caño de escape. Sí, sí, el caño de escape tenemos... Que incluso le va a servir para renovar el aire de las cabinas, de las múltiples cabinas. ¿No viene con aire acondicionado? No, pero el caño de escape hay uno que se lo ponemos directamente que vaya para adentro. Y los gases calientitos del auto le van a calentar a usted, a su novia, a su amante... A la familia, yo que sé. Ahora, el invierno cero grado, esta ola de frío se mata de risa. Se mata de risa ahí adentro. Van 10, 12 personas, muy cómodamente. Y no, no, no es tóxico, eso no le parece... Sí, sí, un poco. Sí, como una estufa querosén, ¿no es mismo? No, sí, entre todos lo vamos a rebajar. Ahora... Descatima el nariz, es el lema. Como broche de oro. Ah, esto es bárbaro. Como broche de oro, sí, señor. No, 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 no. ¿Podemos poner que...? Ah, no. No, digo que como broche de oro de este diseño personalizado, me gustaría tener cuernos. Sí. Me parece que... Así ya los tiene. Pero vamos a ver. No, adelante, en la parte delantera del auto. ¿Dónde va a tener los cuernos? ¿Cómo no? ¿Dónde veo un toro que tenga cuernos atrás? Tiene que venir retrocediendo, tiene que ser el torero. Para dar una idea... Para dar una idea de magnate de Texas, ¿no es cierto? Bueno, primero tiene que arrancar cambiando un poco el aspecto y el look. ¿Por qué? Claro, porque no tiene... Sombrero blanco, botas, un vaquero bien apretado blanco, bien ajustado, bien tallado. Ah, bien. La camisa muy... Entonces se sube a Renault 4, de 3 pisos con cuernos adelante. Sí. Y yo le aseguro que usted en algunos foros... Ah. ¿En cuáles? Puede ganar elecciones, tranquilamente. Este, mire, le digo otra cosa. Ah, pero eso ¿cuánto podemos tardar en las elecciones? Ah, ¿cuánto demora en las elecciones? ¿Cuánto íntegramente? Yo le prometí a mi novia a una de ellas. ¿Qué color lo quiere, momento? Sí, eso es importante. Dorado. Ya me parecía que el buen gusto no podía... No podía durarle siempre el buen gusto. Pero ahora venía de lo más refinado. Siempre aflojan por algún lado, ¿viste cómo es? El mal gusto aparece. Sí, lo quiero todo dorado. Bueno, se puede. Es carísimo la pintura dorada. Señor, yo no tengo problemas. Y hasta ahora, discúlpeme, hace media hora que lo estamos atendiendo, no vimos un peso. ¿Y cómo vamos a ver un peso si ustedes no empezaron el trabajo, señor? ¿Qué les voy a pagar? Estamos tomando nota, haciendo cálculo. Esto ya se lo estamos cobrando, estas horas de trabajo. Sí, sí, sí. ¿Pero que cobran por hora? Son horas, hombre. Esto es planeamiento. Son horas, hombre. Ustedes cobran por hora el trabajo, ¿no? No, no, pero son gastos internos, nosotros que nosotros los prorrateamos. No importa, señor. ¿Qué le importa? Yo incluso ya hice algunos gráficos, algunos dibujos a mano. Ah, una cosa importante es la corneta. Sí, la bocina. Yo lo primero que, cuando voy a comprar un auto, digo una cosa personal mía, ¿no? Lo primero que hago, me subo al auto, toco la corneta. Está muy bien. Doble o triple mínimo, gente. Si anda la corneta, fenómeno. Ahora, si no anda la bocina, un momento. Yo me fui a comprar una vez una Ferrari. Ah, una Ferrari. Oh, una Ferrari, qué sé yo. No es mi tipo, no es mi tipo. No, hay pocas, ¿eh? Muy pocas. Una Ferrari es Fórmula 1, ¿verdad? Sí, sí. Ah, Fórmula 1, pero no es ahí. No voy a andar por San Telmo con la Ferrari. No voy a andar por San Telmo con la Ferrari. No voy a andar por San Telmo con la Ferrari. Yo, con la Ferrari, toco la bocina, no anda la bocina. No, porque no tiene bocina. Sí, sí, sí. Le digo al tipo, ¿no? Creo que yo soy delicado. Sí, sí. Le digo, no anda la bocina, loco. Me dice, señor, un Fórmula 1 no tiene bocina. Ah, sí. Y le digo, tengo un autocomento y ni siquiera le puedo tocar la corneta o la mina. No, apártala. Ando paseando con un Fórmula 1 por la Avenida Santa Fe, pasa una mina y ¿qué hago? Le chiflo. No, pero aparte... Ya no va a ver, no va a poder ver a ninguna mina a esa velocidad, no ve nada. Pero aparte con la velocidad que tiene ese auto. Uno necesita la bocina para que se abran pasos. Ah, tiqui, tiqui, tiqui. Tampoco tiene luces. Y me dice, no, se la pongo la bocina. No, le digo, no, si no viene de fábrica yo no la quiero la... Ah, usted se puso duro. La bocina. No, a mí me gusta yo para esto, quiero también bocina personalizada, como las ambulancias que dicen, abran paso o no paso. Ah, abran cancha los otretas. Sí. Eso, sí. Le puedo sugerir, usted tiene que llevar una bocina no monofónica, sino de dos o tres voces. Claro. Multipolifónica. Polifónica. Ahí va. ¿Qué le parece? No, muy convencional. A ver. Seis voces. Ahí va. Pero hay que sostener la bocina, hay que sostenerla. Al consejero hay que tocarla. Y si no tenemos las bocinas con... Con melodías. Con melodías. Con melodías. Es cuando viene usted corriendo alguno. Usted se le pone atrás a uno que no lo deja. ¿Puedo hacer esto? Ahora, si uno sigue la melodía, tiene que quedarse pegado a la bocina para que la obra continúe. Sí, sí, bueno, tiene que recorrer un poco de usted y todo. Pero también tiene una bocina romántica cuando ve una chica caminando sola. Sí. Mirá que bien. Tiene distintas bocinas. Pero escúcheme, no hay mujer que se resista. Y dígame, para celebrar el triunfo de un equipo de fútbol, por ejemplo, o algo... Y para anunciar noticias, ¿tiene algo? Dígame, para هنا. ¿Es un equipo de fútbol? De